Podcast. Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte. Empresas pagaron 5.3 millones de dólares por 30 segundos de anuncio en Super Bowl. Gobierno de la Ciudad de México pone en duda apoyo a la Fórmula 1. Supera por primera vez mercado de fichajes la barrera de los 7 mil millones de dólares. Será Tropicana Field el primer estadio cashless de Estados Unidos. Medita China. Profesionalizar los esports. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Miguel Ramos de Sportsnomics. Y a continuación te presento los temas que están haciendo eco a nivel mundial en la industria de los deportes. Como cada año, se llevó a cabo este domingo el juego de fútbol americano más esperado. Y no solo los aficionados a la NFL estuvieron interesados en él. También las principales marcas en Estados Unidos elaboraron sus mejores anuncios para exponer sus productos ante los más de 100 millones de televidentes que fueron alcanzados en la transmisión. En esta ocasión, CBS fue la encargada de llevar todas las acciones del partido entre los Rams y los Patriots a los hogares norteamericanos. El precio fijado por la empresa de broadcasting fue de 5.3 millones de dólares por 30 segundos de espacio publicitario. Tomando en cuenta un aproximado de 50 minutos de comerciales, desde el kick-off hasta el final del partido, se calcula que la televisora se habría embolsado una cantidad cercana a los 550 millones de dólares. Durante una rueda de prensa, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, dio a conocer que no se presupuesta otorgar recursos a la realización del Gran Premio de México de la Fórmula 1 para el siguiente año. La mandataria indicó que la administración del expresidente Enrique Peña Nieto había destinado 400 millones de pesos para que este evento se llevara a cabo en este 2019. Sin embargo, Sheinbaum declaró que el actual presidente Andrés Manuel López Obrador prefiere utilizar este dinero para la construcción del Tren Maya el próximo año. El gobierno mexicano sostendrá pláticas con los organizadores para buscar otras alternativas de financiamiento y decidir el futuro del cuatro veces galardonado como el mejor evento del año de la Fórmula 1. Con un aumento del 10.3% en la inversión de los clubes durante el 2018, un alza del 5.6% y un total de 16.533 movimientos, el fútbol mundial rompió récord de gastos, superando los 7.000 millones de dólares. Las áreas donde se hace notar este crecimiento en las operaciones monetarias mundiales son el alza en el costo del promedio de cada movimiento, pasando de 2.6 a 2.8 millones de dólares, así como el aumento en el número total de traspasos. De los 7.000 millones de dólares, tan solo 31 equipos abarcaron la mitad de estas inversiones, promediando más de 50 millones de dólares en el gasto por club. Aunque la mayoría de los equipos promediaron menos del millón de dólares en el total de sus compraventas y otros tantos no llegaron ni a los 10 millones. Los Tampa Bay Rays de la MLB se han convertido en el primer equipo deportivo en Estados Unidos que innovará con un estadio 100% libre de dinero en efectivo. La iniciativa de la franquicia permitirá reducir los tiempos de espera en las filas para adquirir entradas, productos oficiales, alimentos y bebidas dentro del Tropicana Field, ubicado en la ciudad de la costa de Florida. La nueva implementación entrará en funciones a partir del 9 de febrero y pretende mejorar la experiencia del aficionado en su estadía durante los juegos de su equipo. Por su parte, los aficionados que solo cuenten con efectivo al llegar al estadio tendrán la posibilidad de cambiarlo por tarjetas de regalo para utilizarlas durante su estancia. El crecimiento de los eSports en el mundo no para, menos en Asia, donde son pioneros en esta práctica, al grado de que en China están analizando en incluir a los eGamers como profesionistas. Esta propuesta fue puesta en debate luego de que el Centro de Instrucción Técnica de Capacitación para el Empleo de China agregó en la lista de posibles nuevas profesiones, tanto a los jugadores de eSports como a los organizadores de este tipo de eventos, así como a los pilotos de drones, para sumar un total de 15 nuevas carreras profesionales. Este debate se abre poco después de que el propio gobierno chino anunciara los planes de restringir ciertos videojuegos, además de reducir el tiempo de juego tras la creciente tasa de discapacidad visual que se está presentando en el gigante asiático. Sin duda, China es uno de los mercados líderes en los eSports, con ingresos que el año pasado fueron de poco más de 2.24 millones de dólares y la tendencia sigue en aumento. Gracias por sintonizar una edición más de nuestro podcast de Sportsnomics. Podcast Sportsnomics. Nuestro capital es el deporte.